Amigos, ¿cómo les va? Estamos en este 30 de marzo, 7.30 de la mañana. Hace 100 años atrás, aquí, en esta misma esquina de la ciudad de Rafaela, se largaba la primera carrera automovilística organizada por el Club Atlético de Rafaela. Hoy estamos reeditando en esta carrera denominada Gran Premio del Centenario, aquella epopeya de hace 100 años atrás. La gente de la Municipalidad de Rafaela está preparando todo para que se ponga en marcha este Gran Premio del Centenario. Claudio Secotti, la responsabilidad de correr de local en una carrera totalmente histórica. La verdad que sí, contento, acá lo vamos a compartir con mi hermano, y bueno, vamos a ver si la máquina se la aguanta y damos toda la vuelta. Y si nuestra cintura aguanta, porque la verdad que en la parte de tierra va a estar bravo acá arriba. Bueno, pero yo digo que ya el solo hecho de participar ya es un triunfo. Seguro, seguro que sí, seguro que sí, un honor. Y la verdad que un lindo parque de autos, así que la vamos a pasar bárbaro. Bueno, suerte. Gracias, nos vemos. No son locales, son de Sunchales, otra ciudad extremadamente ferrera, y están en el Gran Premio del Centenario, que ya alargar es un triunfo, Leo Colino. Sí, por supuesto, igualmente nos sentimos locales, ¿no? ¿Cuánto tiene que conocer todo el país de la pasión que hay por los fierros en esta ciudad y en toda esta región? Y bueno, y así fue lo que se vivió anoche, ¿no? Una cena tremenda, plagada de nostalgia, con directivos que llegaron a emocionarse, narrando apenas un poquito de todo lo que sucedió en estos 100 años. Así que estar en la grilla de la regada de esta carrera, que festeja nada más ni nada menos que 100 años de actividad ferrera ininterrumpida en la ciudad de Rafael y toda la región, desde luego que es un orgullo. Bueno, y ya lo dijeron, van a salir a fondo. Sí, seguro, no pudimos probar la máquina aún, entendemos que funciona bien, veremos qué sucede, ¿no? Ojalá que llueva. Suerte. Gracias. Vamos a hablar con el copiloto, el Bepi Colino, que va a estar con el casco de Chente Cipollati. Leo, Bepi, ya creo que largar es un triunfo. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Sí, la verdad que es un orgullo poder participar en esta competencia. Es un poco distinto a lo que hacemos nosotros, pero bueno, yo creo que vamos a dar batalla y bueno, voy asistiendo a mi hermano a ver qué hace piloteando. Suerte. Muchas gracias. René Zanata, uno de los más ganadores en Rafaela, larga el Gran Premio del Centenario. Sí, había que estar. Y bueno, 100 años se cumple una sola vez por el club con todo esto de organizar carreras. Y bueno, otra carrera largada, porque anoche vi que la van a poner en el padrón de las carreras de realizar por el club atlético, así que otra carrera más largada acá en Rafaela. De ganada, ¿no? Porque acá no tenemos ni idea, pero estar y cumplir y trataremos de dar la vuelta, ya que no me voy, ¿no? Me quedo en Rafaela mañana. Suerte. Gracias. Qué linda fiesta, ¿no? Napos History, bueno, hombre de Chajarí, largando esta carrera histórica. Sí, que hicimos estar presente en los 100 años de la carrera esta. Nosotros no somos gente de rally, somos gente de encuentro, pero queremos acompañar. Y vamos a dar la vuelta, a ver si la colorada da vuelta. Bueno, suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Dupla Rafaelina, Darío López, todo preparado, arranca la carrera del Centenario. Esperando que llueva nosotros, porque nos gustaría que llueva para que sea más emocionante la carrera, que caiga barro. Bueno, pero correr de local debe ser una presión interesante, más allá de que sea con piso seco o no. Sí, la verdad que sí, que sea Rafaelino un orgullo y representar al Club de Automobiles Antiguos. Bueno, suerte y que el navegante lleve bien la hoja de ruta. Esperemos que sí. Le vamos a preguntar, ¿eh? El navegante, ¿cómo viene con la hoja de ruta? Bien, la experiencia ya hace que sea más fácil toda la cosa. No es como las primeras veces que se largaba, pero es la opción también de ser Rafaelino y que correrá acá, pero no, no cambia. Suerte. Gracias. Muy bien, estamos con Víctor Perugia, hombre de Colonia Raquel, corriendo este gran premio del Centenario. Buenos días, sí. La verdad que es una satisfacción. Primero por los 100 años, eso es una cosa que, a ver cómo te podría decir, nos toca vivir este evento, que más los que han empezado no lo han visto esta parte, pero digamos, es una fecha importantísima. Queda en la historia va a quedar esto. Bueno, con un auto que es de la ciudad de Rafaela. Que es de la ciudad de Rafaela, que nos han prestado, que la verdad que el señor del auto este prácticamente me conocía poco y nada, solamente por a través de un amigo en común, que me restauró un auto, nos dijo y bueno, me prestó el auto. La verdad que estoy muy agradecido a Rubén Cho, que nos prestó el auto y que nosotros podemos participar. Y esto es una aventura, no sé si es una aventura, es una emoción, digamos. Y para mí, lo que estamos y que nos gustan un poco los fierros, realmente no tiene palabra para esto. Bueno, vamos a hablar con el navegante, hombre de San Martín de las Escobas, Víctor Banquio. ¿Preparadito? Sí, sí, realmente muy feliz, muy contento, todo listo, esperando este gran momento. Bueno, como siempre, agradecer a Víctor Peruzia por la invitación, a Cho por prestarnos el auto, y sobre todo permitirnos vivir este gran evento del Club Atlético de Rafaela, que a nivel nacional es sin duda que es una institución emblemática, reconocida en todo el país, y poder ser parte de un evento como este nos deja realmente muy feliz, muy contento, y esperando hacer un buen papel, sobre todo estar a la altura de las circunstancias, dar la vuelta y disfrutar y compartir con amigos. Suerte, muchachos. Muchas gracias, gracias a ustedes. Estamos con Ricardo Ceciola, un hombre que conoce mucho de Rafaela, que tiene parte de la historia de esta ciudad de Rafaela, el primero en llegar a la línea de largada. Ricardo, buen día. Es que está concentrado en esto, hay unos buenos competidores, esto parece joda, pero todos queremos llegar y estar ahí en la conversación, así que es lo nuestro, lo que nos gusta. Ricardo, pero bueno, estar en esta carrera histórica, con este hermoso coche, ya es un triunfo. Es un auto histórico, este auto ganó las mil millas del año 51, lo corrió Juan Chito Peiretti de Belville, en el año 50 venían ganando, rompieron el cigüenial y ganaron la del 51, cuando eran 90 autos en la largada, en todo Córdoba. Con el auto, después que lo recuperamos en el año 2002, hicimos 6.000 millas, 3 rally de las bodegas, algunos eventos en la ñata con el club de automóviles clásicos, y ahora tenemos el honor de estar acá en la mítica Rafaela. En la cumbre del automovilismo, le gustaba decir a Borgoño. Ricardo, suerte y el navegante, ¿cómo anda para los números? Le pregunto, le pregunto, ¿cómo anda para los números? El navegante es debutante, así que vamos a seguir los consejos de Ricardo y esperemos tratar de equivocarnos lo menos posible. Ricardo, te deseo que por lo menos no te pierdas. Que lo parió, chau. En Sonardi, largando el Gran Premio del Centenario. El Gran Premio, histórico, en serio, esto es una alegría enorme. Esta fecha y tener la suerte de vivirla, increíble. Bueno, ¿van a tratar de dar la vuelta, de correr bien en regularidad? Justamente, ese es el problema, de dar la vuelta. Pero tenemos fe, así que creo que vamos a andar bien. Bueno, les deseamos suerte. Muchas gracias. Gracias. Sebastián Luengo, de San Miguel, en la largada de la carrera histórica. Sí, la verdad que muy contentos, una organización espectacular. La verdad que la gente de Rafael la ha trabajado mucho. Y bueno, estamos muy orgullosos de poder participar de esta carrera de los 100 años. Yo creo, yo digo que por ahí, largar ya es un triunfo. Sí, sí, porque es algo muy lindo. Esto es una pasión y bueno, uno se junta con amigos, ve autos y bueno, es lo que a uno le gusta. Suerte. Muchas gracias. 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 Vamos. YPF Directo de Oscar Bruera y compañía SRL. Cajas JG. Especialistas en reparación de cajas de velocidades. Nacionales e importadas. 4x4. Competición. Cajas JG. Nueva dirección. Lincoln 420. Barrio Los Nogales. Teléfono 437-907-Rafaela. Automecánica Secotti. Todas las marcas. Inyección electrónica, lafteros y diésel. Automecánica Secotti. José Galvez 121-Rafaela. ETMA cuenta con una larga trayectoria de participación en ferias nacionales e internacionales. Entre otras, Automecánica Argentina. Automecánica Frankfurt. Automec Brasil. Pre-Show Indianapolis. La calidad de los productos de la empresa se rigen bajo normas ISO 9001, siendo su política la superación permanente de sus parámetros de calidad. Esto permitió incursionar en el mercado de competición, logrando ser hoy proveedores del turismo de carretera, turismo nacional, top race, entre otras categorías nacionales de primer nivel. ETMA. La marca que simboliza la cruzeta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Atención productores, a través de Ford Argentina, le presentamos el Plan Cosecha Ranger. Plazos de 12 y 24 meses con costos de financiación bajos. Pagos semestrales. Máximo a financiar el 60%. Seguro liberado. Bonificaciones de hasta 155 mil pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Cupos limitados. Comunicate ahora mismo al 013-492-428801. Long Automotores. Tu concesionario oficial Ford. Domingo 31 de marzo del año 2019 se pone en marcha la segunda etapa del Gran Premio del Centenario. Estamos sobre la Autopista Nacional número 19 en jurisdicción de San Francisco, en la provincia de Córdoba, donde en minutos nada más se pone en marcha esta Carrera del Centenario. Seguimos con la recorrida de esta ya segunda etapa de la Carrera del Centenario. Se pone en marcha en lo que era este domingo gris, domingo 31 de marzo. Como lo decíamos, sobre la Autovía Nacional número 19, los distintos coches iban tomando parte de la segunda etapa de esta Carrera del Centenario. Aquí seguíamos con el auto particular a la caravana. El turno de los hermanos Tolino, que después a las postres iban a ser los ganadores de la segunda etapa, con mucho de personalidad humorística. Los hermanos Tolino, con este ocho cilindros, hicieron muy bien los deberes y pudieron ganar la segunda etapa, más allá de no tener nada muy bien. Leo Tolino nos decía muy bien, lo propio hacía el equipo de Aguas y Procesos, también recorriendo la segunda etapa de la Carrera del Centenario. el saludo de los pilotos aquí se ciola con el piojito con ese antiparra realmente sobredimensionado trataba de llevarse de acuerdo con su navegante en este coche histórico el binomio que a las postres también tuviera una muy buena performance Víctor Felucia Víctor Banquio otro de los muy buenos participantes que después terminaron segundos en la carrera este equipo con este coche de la ciudad de Firmat con muy buena performance también el binomio Rafaelino Víctor y Mario López en la carrera del centenario repetimos esto era en la autovía nacional número 19 rumbo a Zenón Pereira donde se haría después una pequeña neutralización aquí a las postres aquí a las postres los ganadores Josen de Winner de la escuela de la ciudad de Firmatio y de la ciudad de Firmatio en la ciudad de Firmatio otro de los lugares que se visitó en este gran premio del centenario es el Museo Bucci, un lugar realmente para conocer. En la Santa Fecina, localidad de Zenón Pereira, allí las baquetes del Gran Premio del Centenario, también dijeron presentes. Ya estamos recorriendo el Museo Bucci, un lugar donde encierra 100 años de historia. Realmente para conocer. Está abierto los sábados y los domingo. Esto se puede visitar donde hay reliquias obtenidas por Domingo Bucci, por Clemar Bucci y también piezas mecánicas que, repito, encierran 100 años de historia. Esto es en Zenón Pereira, cercano a la ciudad de Rafaela. No hay mucha distancia. Como decíamos, los sábados y los domingo, esto se puede visitar. Para todos los amantes, a los deportes mecánicos, para todos los amantes tuercas, es realmente un lugar muy lindo, muy bello, y donde se encierra tanta historia que tiene que ver con la familia Bucci. Justo tuvimos la oportunidad de recorrer las instalaciones junto a la gente del Club de Autos Antiguos de Casilda. El propio Pablo Bucci brindó una rápida charla porque, bueno, había que atender también a las máquinas que estaban neutralizadas en el sector de las calles de Zenón Pereira. Ahí la gente de Casilda junto a Pablo Bucci y las distintas imágenes que se muestran en este hermoso museo Bucci de la localidad santafecina de Zenón Pereira. ¡Gracias! 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 Los coches estaban en una neutralización, la gente de Zenón Pereira, de la Comunidad y del Museo Gucci habían brindado un delicioso desayuno para todos los participantes y para todos quienes seguíamos la caravana, para el grupo de periodistas y para obviamente los participantes, los fiscalizadores, un desayuno al aire libre, algo muy lindo Los coches tenían ahí una neutralización y después iban rumbo a Clusellas donde también se recibía de la mejor manera esta carrera del centenario ¿Vamos a tomar un carrito? Vamos Seguimos cubriendo este gran premio del centenario el turno ahora para la localidad de Clusellas y este almacén de ramos generales Decíamos el almacén de ramos generales porque bueno este, valga la redundancia, almacén tiene más de 100 años allí vigente en la localidad Santa Fecina de Clusellas donde estuvo presente Carlos Pairetti donde saludó a todos los participantes, saludó a toda la gente que se acercaba y el almacén de ramos generales sigue funcionando ahora a modo de maxiquiosco pero sigue con las puertas abiertas brindando a toda la comunidad lo que pueda necesitar y obviamente fue uno de los lugares donde paró o se detuvo la carrera del centenario en el pueblo natal de Carlos Alberto Pairetti lo vemos a Carlos Pairetti charlando con vecinos hemos logrado una nota que la hemos pasado por redes sociales y que ya nos faltará momento para estar disfrutando de esa nota a el único argentino que participó en Rafael en las 300 millas Indy aquel 28 de febrero de 1971 hay alguna foto con su hijo Tim Pairetti y el recibimiento que la comunidad de Clusellas le brindó a este gran premio del centenario fue maravilloso ya la llegada de los coches René Zanata que venía abriendo el camino junto al empresario Paladini con ese hermoso coche estaban arribando a esta localidad aquí hubo una pequeña neutralización también y después la parte final de la carrera cronometrada en el próximo bloque en nuestro bloque número 3 de este programa 59 de 100 rebajes vamos a estar con distintas entregas que ha realizado el Atlético de Rafaela a personalidades que ha colaborado con el gran premio del centenario y después vamos a estar disfrutando en el cuarto bloque de lo que fue la entrega de premios así queríamos mostrar distintas imágenes del gran premio del centenario que por allí todavía no habíamos visto esto repetimos es en Clusella donde se ha recibido a la caravana realmente en forma formidable felicitaciones para todos no esperes que te hagan la multa hace tu verificación y ahorra plata verificación técnica vehicular en Rafaela es VTI Luis Fanti 2550 teléfono 432-068 Rafaela Jorge Yosen Rodamientos Repuestos Distribuidor de crucetas EDMA Transmisiones Mielepsic Acoplamientos Elásticos Gumi Retenes DBH Rodamientos NTN Jorge Yosen Bolívar 761 Rafaela LFC Soluciones Gastronómicas Lácteos Fiambres Hugo del Carril 296 Celular 03492 1558 2317 Rafaela MG Hidráulica Reparación integral de equipos hidráulicos agrícolas viales y vehiculares venta de repuestos servicios a campos e industrias MG Hidráulica representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona MG Hidráulica J. López 2010 Barrio Los Nogales teléfono 431-322 La Bulonera Venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos bulones y accesorios Artículos de ferretería Herramientas La Bulonera En la dirección de siempre Avenida Brasil 937 Rafaela Teléfono fijo 03492 505 725 Tercer bloque en el cual vamos a estar viendo entregas de presentes ahí Carlos Pairet y ahora Jorge Ternengo recibían réplicas de autos muy importantes el turno de Rubén Bula ya vamos a tener la palabra de Rubén Bula que estuvo hablando para todos los presentes allí en nombre de la Asociación Argentina de Volantes aquí la familia de la Santa de Corralón de la Santa históricos colaboradores del Atlético de Rafael recibían un presente el intendente el intendente arquitecto Luis Castelano recibía de el arquitecto Steinacker aquí la gente de Cadea el presidente recibía el historial de carreras realizadas por el Atlético Rafael distintas distinciones los hermanos Lobera que trabajaron en el cronometraje en la fiscalización de esta carrera de regularidad recibían presentes Aldo Romitelli que su padre había ganado una carrera organizada por Atlético uno de los hombres maestros de Oresta Berta 88 años para Aldo Romitelli también recibía un presente la gente del club de autos antiguos de Casilda René Osvaldo Zanata varias veces ganador en Rafaela también recibía presentes en este caso su hermano Jorge Piqui Zanata recibía algún presente de parte del Atlético de Rafaela aquí el señor Usprun y la familia Borgoño recibía también un presente Mili y su hijo en este caso Patito Nuña de Morteros recibía un presente de la Asociación Argentina de Volantes y del Club Atlético de Rafaela ya estamos con palabras de personalidades en esta entrega de premios allí el Museo Bucci Sergio Toledo recibía el nombre del Museo Bucci el colega Darío Bonino también recibió un presente y entregaba uno en nombre de la peña Carlos Pairetti como un montón de gente que trabajó esto sin la Asociación Argentina de Volantes no se puede hacer y cuando Roberto Perto dijo que la Asociación Argentina de Volantes estaba dispuesta a cubrir todo el evento a nosotros no necesitó más que esa palabra la de Roberto porque él habló con las autoridades y había dos ambulancias recorriendo todo el recorrido los 320 kilómetros al tras de ustedes y el seguro correspondiente para cada uno de ustedes y para cada uno de los auxiliares de pista o de competencia que había así que agradecer a Rubén y pedirle dos minutos que Rubén diga y cuente lo que es la Asociación Argentina de Volantes hoy para después seguir gracias gracias Rubén antes él dijo los méritos como piloto pero la dirigencia de la Asociación Argentina de Volantes tiene también muchísimos eventos muchos muchos méritos y muchos años ayudando a todos los competidores en Argentina gracias Rubén buenas buenas tardes gracias Daniel por las palabras en nombre de la Asociación de Volantes muy feliz y muy contento de estar acá en este evento realmente yo me siento un poco parte de la Asociación de Rafaela ya que vine a correr muchísimas carreras acá este gol y la verdad que siempre fue un autónomo que me trató muy bien ya leíba varias carreras del cap del supercar corrí en fórmula 1 en la década del 70 y la verdad que siempre me encantó los ganados y si bien hay gusto de correr les fascinaría a todos los los productores yo creo que no quieren venir a correr porque no lo conocen pero bueno ese es un tema aparte feliz de esta carrera feliz de la gente de la baje la verdad que no lo conocía veo que son los luchadores un entusiasmo una garra la apuesta a todo esto andar dos días arriba de los autos me contaban que hacían un promedio como de 90 100 kilómetros la verdad que es rárbaro así que por ahí que viene si viene con los expertos no vamos a aprender con uno estamos hablando de ese tema así que gracias a todos disfruten de todo esto disfruten de la vitalidad de la gente de Rafaela y bueno nos vemos en la próxima si yo quiero muchas gracias por todo bueno muchísimas gracias a todos es un placer estar acá el otro día me pedieron que diga algunas anécdotas de Ero y hay muchas hay muchísimas yo estando en penalidades les voy a decir ahora estando en penalidades del automóvil club un día me entero que venía Ero Borbonio en penalidades y yo dije ¿por qué? bueno me dieron el informe y me arraí mucho éramos tres integrantes y le dije ¿y ahora qué hago? le tengo que excusar porque hay una amistad mentira pero le dijeron no para nada no le vamos a tomar la declaración pero le decimos venir a Buenos Aires para excusar con nosotros eso es todo lo que puedo decir de Ero un gran luchador un fanático del circuito de Rocaera fanático de su ciudad natal y hemos pasado muchas cosas muchísimas gracias por este presente que es muy bien muchas gracias con mucho gusto con mucho amor para el club para representar a los antiguos esto es una oportunidad cuando te tocan timbre tenés que abrir la puerta porque esta carrera realmente ameritaba que trabajemos todos no solamente algunos dos instituciones que se han unido para que esto sea un éxito y como siempre digo solo en el diccionario el éxito es antes que el trabajo muy bien sí, cierto gran verdad pero de todas maneras un club como Atlético de Rafaela único en el país organizador de carrera alguna vez ellos fueron a tocar timbre a Indianápolis alguna vez fueron a lo que hoy es la Fórmula 1 internacional alguna vez a la ACTC y ahora que vayan a pedir colaboración al club de autos antiguos no es poca cosa che bueno nos sentimos orgullosos de haber colaborado con ellos la verdad que bueno comparto esta alegría con la gente del club de autos antiguos que los hemos recibido el viernes en la cena de bienvenida en el club ustedes han podido ver que el grupo de trabajo es importante yo solamente ahora estoy poniendo la cara acá pero detrás mío está ahí un grupo de gente maravilloso que conforma el club de autos antiguos ¿cuántas personas trabajaron más o menos? 15, 20, 8, 10 depende de los días el día de la cena éramos un montón trabajando porque hacíamos de mozo hacíamos de entregábamos presente tocamos la cordona y bailamos ahí ¿y algún periodista te hinchaba la chica espera que termina ¿por dónde pasan todas esas cosas? no, gracias a ustedes que le han dado tanta discusión a esto porque sin ustedes tampoco Colonia Tacurales y Colonia San Pedro y los lugares que pasamos no se hubiesen enterado por eso también siempre le abríamos las puertas a ustedes cuando nos necesitan buenas tardes a todos en primer lugar quiero agradecerle a las autoridades del club atlético Rafaela a las autoridades del club de autos antiguos de aquí Rafaela creo que en nombre de los socios de cadera y creo que en nombre de todos los presentes les podemos dar un fuerte aplauso a esta gente que ha trabajado tanto este fin de semana hemos recibido tantas atenciones estuvo todo en su lugar a la hora correcta así que gracias tenemos un presente para entregarles de parte de nuestro club a las autoridades del atlético Rafael a Adrián que tanto hemos trabajado durante estos meses así que gracias a todos Facebook al Museo del Automóvil bueno no podíamos fallar pero no pensamos que iba a ser de tal manitura así que la verdad que a toda la gente que trabajó en esto que es un sacrificio enorme nosotros sabemos de lo que es organizar la carrera de regularidad porque bueno estamos también un poquito en el palo de estos tipos de eventos pero bueno no de tal magnitud la verdad que organizar esto no es para cualquiera y tuvieron no solo la altura de las circunstancias sino que bueno la verdad que fue una experiencia enorme para nosotros yo bueno pude participar con una baqueta y lo que quería es justamente es un poquito un homenaje a la gente que organizó todo esto entonces todos los mamelugos pusimos todos los logos de la gente que organizó y eso lo queremos plasmar también con la entrega de un mandarin del museo a las cuatro instituciones de por eso de esto exactamente muy bien entonces ahí en la entrega de banderines y José se ha destinado a hacer una réplica exacta copiada de las fotografías de época tratando de sacar el color de las fotografías que son en blanco y negro pero interpretando la gama de grises para ver si podían lograr el color y José ha traído ha podido llegar anoche a San Francisco no pudo estar el viernes pero agradecemos este compromiso que se ha tomado desde hace unos meses que venimos hablando para poder tener ese Overland 1919 copia fiel del primer auto que ganó esta primera carrera que estamos conmemorando este coche tenemos el compromiso de volver a traerlo a Rafaela para el 25 de mayo de 2019 cuando tengamos la carrera del turismo carretera para poder exhibirlo también acá en los boxes del circuito para la fecha del turismo carretera así que gracias José por todo lo que has trabajado para traerlo gracias a ustedes y la verdad que uno ha estado trabajando en diferentes tipos de autos de carrera pero hoy me contaba se perdieron los muchachos que venían manejando el auto entrar a un campo a colgar agua la gente lo ofrenda emocional muchas cosas y te puedo decir que son autos como que tienen alma y eso es lo importante vos llegas a entender interpretar en esos años las cosas como las hacían y en una prueba importante que hoy haya el auto llegado y girado una vuelta acá en el restaurante y el auto llegó en tres ruedas y giró una vuelta en el oro en tres ruedas como seguramente más de un auto habrá llegado cuando hacían las competencias cien años atrás por supuesto y tengo que agradecer a un grupo de más que trabajan en el taller que nosotros son unos amigos porque incansable es lo que le ponen al trabajo lo que hay que ponen a la entidad hay que hacer hay que hacer chapa todas las cosas y la verdad que estoy muy orgulloso gracias José Jorge Yosen rodamientos repuestos distribuidor de crucetas EDMA transmisiones Mielepsic acoplamientos elásticos GUMMI retenes DVH rodamientos NTN Jorge Yosen Bolívar 761 Rafaela La Bulonera venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos bulones y accesorios artículos de ferretería herramientas La Bulonera en la dirección de siempre Avenida Brasil 937 Rafaela teléfono fijo 03492 505 725 LFC soluciones gastronómicas lácteos fiambres Hugo del Carril 296 celular 03492 1558 2317 Rafaela MG Hidráulica reparación integral de equipos hidráulicos agrícolas viales y vehiculares venta de repuestos servicios a campos e industrias MG Hidráulica representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona MG Hidráulica J. López 2010 Barrio Los Nogales teléfono 431 322 431-322 auto mecánica inyección electrónica nafteros y diésel auto mecánica secoti José Galvez 121 rafaela cajas jg especialistas en reparación de cajas de velocidades nacionales e importadas 4x4 competición cajas jg nueva dirección lincoln 420 barrio los nogales teléfono 437 907 rafaela buenos días a todos buenos días muy especialmente a todos los asistentes y participantes de esta competencia de baquet a los pilotos y todos los asistentes de los distintos coches que han recorrido estos 320 kilómetros por toda la zona que circunda a rafaela la verdad que cuando desde el atlético de rafaela el año pasado se formó una comisión con la idea de diagramar cuáles van a ser los distintos eventos que me iban a permitir celebrar estos 100 años de automovilismo el presidente de esa comisión adrián stein a que nos propuso realizar una carrera de autos de épocas y ahí por lo menos para los que no estamos tan ligados al automovilismo conocimos el nombre de baquet debo confesar que en ese momento nos causó cierta inquietud por producto del desconocimiento pero que a medida que la idea fue tomando forma nos fuimos contagiando de ese entusiasmo y esa pasión que hoy vimos plasmado cuando llegaron todos los corredores de la misma manera que el sábado cuando alargaron y hoy después de tres días de haberlos tenido aquí en rafaela como presidente atlético de rafaela les debo decir que estamos tremendamente orgullosos muy satisfechos de haber podido designar que estas baquet que hoy nos visitan hayan sido el espectáculo central que conmemora los 100 años esta cierta incertidumbre que teníamos al inicio la hemos podido despejar totalmente a medida que estos tres días han transcurrido de hecho en estos días varios dirigentes del club a medida que iban viendo todo lo que pasaba con el paso de los distintos autos por la ciudad si íbamos conociendo a través de información que nos pasaban de lo que sucedía por las distintas ciudades donde ustedes todos los corredores iban pasando es como que ahí tomamos dimensión de lo que estaba sucediendo y esto se lo debemos exclusiva y únicamente a ustedes los participantes los corredores aquellos que cuando les dijimos que queríamos editar esta carrera aceptaron venir y hoy han galardonado este evento la verdad muchachos estamos con una alegría interna que es inconmensurable nos va a costar poder transmitírsela a ustedes espero que entiendan que esto ha sido mirar al pasado lo que ha sucedido con rafaela hace 100 años atrás y hay muchísima gente que está muy sensibilizada con esto y esto se debe por lo que ustedes nos han transmitido ayer mismo cuando alargábamos en esa alargada simbólica que se hizo desde ese lugar emblemático que conmemora la alargada de la carrera de hace 100 años culminado esa alargada simbólica que se vinieron hasta el autódromo para hacer la alargada real tuvo un periodista que se acercó para hacerme una nota que creo que lo vi dando vueltas por acá ahí está que intentó hacerme una nota y no pudo por la emoción que tenía y estaba llorando y en realidad lo tuve que consolar yo a él cuando él me quería hacer una nota para saber qué pensaba yo y creo que a través de esa manifestación más la manifestación que seguramente han encontrado todos cuando pasaron por las distintas localidades es lo que nos han hecho reflejar ustedes hacia nosotros esperamos tanto desde la ciudad de rafaela y muy particularmente del atlético de rafaela haber podido estar a la altura de las circunstancias de lo que ha sido este evento reitero estamos muy agradecidos que nos hayan visitado y seguramente que esto que ha tenido como un impacto inicial ha germinado de tal manera que nos va a permitir por lo menos de aquí en adelante pensar si no lo podemos habilitar todos los años para que quede como una carrera en dramática más en dramática más vamos con el sexto y aquí tengo que pedir un pedido de un ganador de rafaela discúlpeme el nene terrengo dijo si fulano recibe premio se lo quiere entregar lo llamamos al nene terrengo venga nene terrengo sexto puesto de la carrera para Claudio Secotti Gastón Secotti el nene terrengo me pidió si Secotti recibe premio quiero entregárselo ahí está el nene terrengo con los hermanos Secotti sexto puesto de la carrera vamos con el quinto puesto de la carrera fuerte el aplauso para los valesanos de San Jerónimo Norte Martín Gut Ariel Gualpen cuarto puesto son debutantes si no me equivoco cuarto puesto atención cuarto puesto para Víctor Perusia Víctor Banquio con la naranjita ahí están muy bien los presidentes comunales de Colonia Raquel el presidente comunal de San Martín de las Escobas se saca la foto junto a Adrián San Martino junto al amigo Gustavo Belinde cuarto puesto con la naranjita y ahora se viene el podio y ahora se viene el tercero se viene el tercero de la carrera tercero de la carrera Oberdan Piovano era de Rafaela el tercero también es de Rafaela el binomio de padre hijo Darío López Mario López ahí reciben Darío López y Mario López el premio del tercero en el listado que tiene Atlético 268 ganadores la número 1 era la de Oberdan Piovano en ese listado figuran muchos nombres figura Juan Manuel Fangio figura José Froilán González figura el Nene Ternengo figura Carlos Pairetti figuran muchos grandes del automovilismo figura Roberto José Mouras el toro de Carlos Casares en aquel retorno del turismo de carretera a la ciudad de Rafaela figura José María Pechito López el último es Mauricio Lambiris lo desplazamos porque el último nombre ganador en Rafaela es de Rafaela Jorge Yose así será muy bien llamamos al segundo Jorge Mozorekia y Jorge Baste que por favor se acerquen también Jorge Yose figurará en el listado histórico de Rafaela dos Rafaelinos en el puesto uno y en el doscientos sesenta y nueve caras y señores fuerte fuerte el aplauso para el binomio Yose de Güeyde fuerte el aplauso los Rafaelinos han ganado la carrera ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias la verdad que es difícil encontrar las palabras justas en este momento porque la emoción es muy grande haber puesto nuestro nombre Daniel acompañándome mi yerno es todo muy fuerte en este lugar en el templo del automovilismo que tantas veces soñamos volarlo girar sin tocar el suelo y hoy se nos dio regularidad no tan fuerte pero lo logramos Daniel felicitaciones para vos también muchas gracias la verdad que es algo que no no lo podíamos creer teníamos expectativas pero no creíamos que íbamos a hacer tanto la verdad que increíble increíble además la experiencia fue muy buena los autos increíbles toda la organización la hoja de ruta todo perfecto la verdad que increíble Jorge felicitaciones y a festejarlo bueno vamos a tratar de volver un poquito a tierra poner los pies en la tierra pensarlo un poco y disfrutarlo con toda la familia ya que este es un esfuerzo de todos porque me bancan cuando hay que desarmar y armar sacar motor poner motor el Piki Sanata y su colaborador me dieron un motor fantástico que tuvimos que pegar una ajustada general y no tuvo ningún tipo de problema pero bueno viste como son los fierros requieren que uno le dé vuelta alrededor todo el tiempo para que no haya inconvenientes y ya le deberían diciendo Daniel no sacamos ni la tapa del radiador en toda la vuelta así que todo maravilloso fin de semana completo rodeado de gente amiga rodeado de lo que realmente nos gusta que es esto que es la nafta el automovilismo el ruido esas vueltas en el óvalo en pelotón son impagables yo creo que la carrera ya estaba apagada cuando hicimos las 3 o 4 primeras vueltas antes de la alargada así que un fin de semana redondito gracias a vos Gustavo por toda la cobertura y la difusión que le diste al evento lo acompañaste desde el principio bueno club de autoantivo club atlético Rafael la gente de cadea que nos acompañó gente del medio país maravilloso todo y que se vuelva a repetir chau 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 chau